Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y lo primero agradecer todo el feedback y comentarios que me habéis dejado en los dos últimos vídeos que ya sabéis que pedí un poco vuestra ayuda y os habéis volcado un montón en darme apoyo Muchas gracias a todos, esto me ayuda a ver que hay gente de clase viendo los vídeos y me anima a seguir aportando valor Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Cómo hemos evolucionado de los mandos de control para realidad virtual a los nuevos Toys Plus que ya sabéis que son los controladores que llevan estas MetaQuest 3 y tienen un huevo de pascua que no me esperaba que están apareciendo informaciones bastante interesantes y cada día descubrimos algo nuevo Vamos a analizar un poco cómo ha evolucionado el mundo de los mandos de control para realidad virtual y luego entraremos en las características de estos Toys Plus de Quest 3 Bueno, pues ya llevamos 6 generaciones de evolución de los mandos de control de nuestras MetaQuest Empezamos con Oculus Touch en la época 2016 para las Oculus CB1 Pero antes jugábamos con mandos de control como los de Xbox que conectamos al PC para poder utilizar la realidad virtual No teníamos unos mandos de control como los que estamos viendo ahora que marcaron un estándar de la industria Como os comento, han habido 6 evoluciones de los mandos de control de la gente de Oculus hoy en día Meta Estas primeras versiones de controladores tenían que utilizar un Lighthouse Si os fijáis en la esquina de la casa, habían estos dispositivos que poníamos en las esquinas de las paredes que luego nos reconocían la posición del mando Podíamos utilizar dos estaciones base o cuatro Cuanto más había, más preciso era el control en 6 grados de libertad Porque hasta ese momento los mandos de control no tenían 6 grados de libertad Tenían horizontal y vertical Por ejemplo, en el caso de las Oculus Go Que tenías una especie de puntero, solo podías mover en horizontal y en vertical Y luego apuntar con el puntero Pues para poder localizar con 6 grados de libertad los mandos Se actualizaba este sistema del Lighthouse Pero era un rollo, tenías menos que situar las estaciones bases Conectarlo con alimentación y USB al PC Un follón de cables para luego poder utilizar los mandos Y tener la inmersión y la sensación de estar utilizando las manos en realidad virtual Así que como veis, como ha evolucionado todo en solo 6-7 años Tampoco hace tanto tiempo que ahora hemos acabado con los mandos de control sin aros Que esta última versión ya no lleva aros Y es una cosa muy pequeña que va con pilas Y el mismo visor traquea Hoy en día los visores ya llevan cámaras que traquean la posición de los mandos No es como antes que hacía falta un tracking externo para posicionar Que era bastante preciso y no había tantos problemas con las oclusiones Pero han mejorado muchísimo el tracking Y hoy en día casi todos los visores utilizan el tracker interior de las gafas Para captar donde están los mandos Y aquí tenéis los controladores que se utilizaban con las Oculus Rift S Que ya llevaban incorporadas cámaras en el visor para poder traquear los mandos Como veis, se fue sustituyendo los sistemas externos por sistemas internos de traqueo Mucho más cómodo de tener en casa, de montar Y han mejorado muchísimo con el tiempo lo que es la detección Y se ha hecho el estándar de la industria Los sticks, los botones, los gatillos para agarrar, para disparar Las setas para movernos Bueno, crearon un estándar El tema de escalada para engancharte Fueron los precursores la gente de Oculus y Meta Y marcaron un estándar en la industria del control dentro de la realidad virtual Pero las que sí que marcaron el camino del tema de controladores dentro de la realidad virtual Fueron las primeras Oculus Quest 1 Donde ya vinieron con los mandos incorporados Que a través de las cámaras de traqueo del visor Nos traqueaban la posición de las manos Aquí fue el gran primer cambio Donde Oculus apostó totalmente por el Enside O sistemas que utilizaban las cámaras de traqueo de nuestro visor Para posicionar los mandos Y esto fue un cambio de la manera de jugar de los jugadores dentro de la realidad virtual De tener inmersión de los áticos, de las vibraciones Del posicionamiento y sobre todo la sencillez de uso Y ya sabéis lo que duran las baterías y las pilas De tanto de Quest 1 como de Quest 2 Como estas Quest 3 Que nos pueden durar tranquilamente más de 15 días de uso Que esto es una pasada poder tener solo un par de pilas en el dispositivo Y que nos dure tanto tiempo Como veis esto marcó un antes y un después De lo que es la interacción dentro de los entornos de realidad virtual Utilizando los Touch que se ha convertido en un estándar de la industria La siguiente evolución fueron los mandos de Quest 2 Que eran más o menos como los de Quest 1 Pero refinados Donde sí cambiaron totalmente Fueron los mandos de Quest Pro Como veis ya teníamos diferentes botones Con botones hápticos Tenemos tres motores de vibración Uno en lo que es el mando Otro en uno de los botones Y otro en el mando de control superior Esto también te da mucha más inmersión Aparte de como veis lleva cámaras incorporadas en el mismo mando Los Touch Pro utilizan cámaras Llevan las mismas cámaras en el mando Y es el mejor mando de control que hay Para posicionarse en el entorno de realidad virtual Ya que como siempre llevamos los mandos en las manos Siempre sabe en qué posición está No es como los visores de Quest 2, Quest 1, Quest 3 Que las cámaras del visor te detectan las manos Sino el mismo mando ya lleva incorporadas las cámaras Así que hace que este mando sea de los mejores que hay hoy en día Aparte que sepáis que los mandos Oculus Touch Pro También funcionan en Quest 3 De características especiales este mando tenía Que tiene un sensor de presión Por ejemplo si lo utilizamos para dibujar Se ponía una punta en la parte posterior Y podíamos hacer la sensación de presión de apretar Más o menos Aparte lleva dos motores de vibración Que en el caso de los Touch Plus Que son los que lleva Quest 3 Solo lleva un motor de vibración Mejor que el de Oculus 1 y Oculus 2 Porque es más potente Pero el mejor mando de control Es el Oculus Touch Pro El que lleva las Quest Pro Pero que sepáis Que se puede utilizar el mando Touch Pro En las Quest 3 Y ahora vamos a hablar de alguna característica Del mando de Touch Plus El mando que lleva Quest 3 Que se ha comentado a través de la conferencia Desarrolladores del segundo día En esta conferencia Desvelaron datos interesantes sobre el mando Que no lo tenía muy claro Y al ver esta conferencia Me he quedado con un par de detalles Que os quería aportar Y hay uno muy interesante Empecemos con el tema que comenté el otro día De la situación de las cámaras Como veis en Quest 2 estaban arriba y abajo En cambio en Quest 3 está todo mucho más en la parte baja Esto hace que a nivel de área cubierta De volumen de tracking Tanto de Quest 2 como de Quest 3 Es muy similar Pero al repartir de forma diferente las cámaras Esto hace que las Quest 3 La parte baja La capture mucho mejor el tracking Que la parte superior En cambio las cámaras Aquí podéis ver la imagen La cámara de Quest 2 Cogía mucho más de la parte superior Y perdía mucho más de la parte inferior Y esto tiene mucha importancia Como saqué el último vídeo Que podéis buscar Con las nuevas interacciones que va a haber del cuerpo Para que nos pueda captar el movimiento de los hombros Y movimiento de las piernas Esto es gracias a la posición De estas cámaras en la parte inferior Pero lo que nos interesa hoy Es hablar del tracking Aquí veis el volumen Tanto de Meta Quest 2 Como de Meta Quest 3 ¿Veis la parte azul? La parte azul es la parte que no traquea las cámaras En el caso de Meta Quest 3 En la parte superior Pero comentan que a través de inteligencia artificial Ellos pueden estimar la posición superior Que no ven las cámaras A través de inteligencia artificial Calculan la posición de los mandos en altura Prefieren tener todos los datos de la parte posterior Tanto para piernas como para espaldas Y en la parte superior Lo calculan a través de inteligencia artificial Aquí podéis ver el gráfico Donde se ve bastante más claro Con las cámaras de Quest 3 a la derecha Como la parte posterior y la parte baja Capta mucho más que las Quest 2 Que sí que la parte superior capta mucho Pero la parte baja queda muy focalizada En esta parte Y perdéis mucha información de traqueo Así que como veis El posicionamiento de las cámaras Significa mucho para el traqueo de los mandos Y tener una mucha mejor experiencia De traqueo y de posición Y que no hayan tantos problemas con la oclusión Y aquí viene el huevo de pascua Que hasta ahora no se sabía De esta nueva funcionalidad Primero estuvieron hablando Del MetaHatter Studio Que es un programa para habilitar Todo el tema de las vibraciones De cómo se aplican a los diferentes juegos Que es un estándar Que todos los desarrolladores Pueden utilizar para implementar Dentro de su juego De una manera muy fácil A nivel de editar unos parámetros Que es la vibración Que consigue transmitir los mandos Que como sabéis En este caso el motor de esta generación 3 Es bastante más potente Y tiene más niveles de adaptación Para transmitir más sensaciones Del tema de los árticos Y aquí viene la información Que yo no sabía Que es el Tiger Los botones tienen una nueva posición Como veis hay un cohete Si tú haces el recorrido Del botón de los Touch Y lo dejas apretado hasta el final Él te calcula también la presión Con la fuerza que has apretado estos gatillos Para dar una siguiente información Al programa Así que los desarrolladores Ahora pueden calcular La fuerza que ejercemos Sobre el botón Esto hasta ahora no era posible En las Quest 2 Y en estas Quest 3 Tenemos este nuevo parámetro Calcula la presión Y la fuerza Que ejercemos sobre los gatillos Esto es importante De cada uno de los desarrolladores Que puedan hacer aplicaciones específicas También calculando el tiempo Que tenemos retenido Lo que es el botón de agarre Bueno pues hasta aquí Esta pequeña información De cómo hemos evolucionado Del mando de control De Xbox 360 A los Touch Las nuevas características Que van a incorporar En este SDK Para los mandos de control Touch Plus Que tendremos En nuestras Meta Quest 3 Y espero que os haya sido interesante Toda esta información Que he ido aportando Sobre la evolución De estas seis versiones De lo que son Los mandos de control Dentro de Oculus Y Meta Hasta llegar a este control Sin aros Que tenemos en Meta Quest 3 Que esto también va a hacer Que al no llevar aros Podamos acercar mucho más Los mandos entre nosotros Acercarlos mucho más a la cara Por ejemplo En los juegos de arco No tendremos tanto problema Ya sabéis que aquí había Los controles de infrarrojos Que iban incorporados En los aros En los controladores nuevos Va incorporado En la parte frontal Y luego En la parte de la empuñadura También llevará Un punto infrarrojo Para cuando hagamos Las posiciones superiores Que las cámaras Detecte este LED infrarrojo De la parte posterior Por eso A través del tema De inteligencia artificial Las cámaras Y el posicionamiento De los LEDs Pues va a ser mucho más preciso El tema de control Aunque no lleve Las cámaras incorporadas Como los Touch Pro De las Meta Quest Pro Pues espero que nos haya quedado La cabeza bien liada Con tantos mandos de control Y posibilidades Espero que os haya gustado Sobre todo Dejarme feedback Comentarios Suscribiros al canal Los que no estéis suscritos Que sois un montón Más del 80 y pico por ciento No estéis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Seguimos con el hype